¿Qué qué? ¿Viste que jamudia en Ushkorcha? ¿Cómo cuidaba a los niños? ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¡Me sacás! ¡Me sacás! ¡Ay! ¿Qué te enojás conmigo? ¡Ay! ¡Salía! ¡Cuidado a la pistolita! ¿Qué me hacés pistolita? ¡Salía asqueroso! ¡Está la comida lista! Voy a llamar a Helen y a Diego ¡Ay! ¡Salí, salí! ¡Salí! 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 El movimiento es un movimiento clandestino Nosotros los cabanadas sabemos dónde está el lugar de encuentro de los chochos Todos saben bien cómo armar los chochitos Te voy a mostrar Llegamos los chochitos Me vino mi Vic Y disparo Hola, yo soy Adon Garfio, consejero matrimonial. Estoy acá para decirles tres cosas que nunca deben faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero para una buena convivencia. Cosa número uno, aflojar los nervios y calmar los músculos. Cosa número dos, tener mucha paciencia, ser el number one en paciencia. Como Gardel con guitarra eléctrica. Y cosa número tres, un lavavajillas. Porque después que la gente se va de su casa con el corazón contento y la panza llena, los platos quedan en la pileta una semana. Bessie y Kike se casan. Entendieron que los años pasan. Ocho largos años esperaron. En los que nos separaron. Por eso, los que los amamos, muchas felicidades les deseamos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo soy el suegro y ella la suegra. Estamos aquí juntos, obviamente para el casamiento de Cecilia y Kike, pero además queremos acompañarlos, estar con ellos, homenajearlos y quererlos muchos en este momento tan importante para ellos. A continuación, veremos una serie de videos y poniéndonos un poco más serios de la vida de lo que fue, mejor dicho, la vida de Cecilia Irene Cohen. Adelante, señor director, con el video, por favor. ¡Suscríbete al canal! Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Muy emocionante La verdad que genial A continuación vamos a ver Las opiniones de sus amigos de Quique Que para mi es un muy buen chico Matimle Cecilia Es inteligente Pero vamos a verlos directamente Por favor señor director Quique Bolita Acuerdo una vez en segundo grado Que hijo de puta Venía con todos los mocos colgando Verde que se los charla Por acá por la boca Eso era impresionante La maestra le decía Quique andá la batte Andá la batte Y pete la nariz Que si de chiquito venía Así unos desastres con los gustes Corría por todo No lo podíamos agarrar Un día me internaron al lado Este muchacho Enrico Enrico se llama No sé Todas las noches se me venía encima Se me tiraba encima Me decía No sé si es un ángulo O es un pervertido O un sexópata Yo fui Janis de Quique Él me enseñó muchísimo de mujeres Yo nacé un montón de mujeres Yo antes no sabía nada No sabía una mierda Justo pasaban unas minitas Hijo Guau Que buenas gomas Que buenas tetas Y bueno Me dijo Tocarle las tetas Tocarle el culo Entonces después va Le decís Pa Que ganas de coger Pero Pero que mierda pasa En una época De la vida De Quique No muy lejana Él se volvió Una persona adinerada Lo que le valió Comprarse un auto Rojo No recuerdo El modelo Un auto rojo Y el joven Usó unos anteojos negros Tan oscuros Daba la sensación De que el hombre Se dormía Y como que andaba En punto muerto Así por las rutas Argentinas Creo que se dio Algún palo Incluso Estaba en Minamar Con Quique Y el gordo Me dijo Que me suba La banana Y que me coma Un pancho No, ese fue moto No, ese fue moto En el ensayo general Donde nos informaron Que Quique Efectivamente había ganado El premio Mejor compañero ¿Te acordás? Quique justicia Quique justicia Y fuimos y le dijimos Quique dale Mejor compañero Ponte las pilas La que se lo merecía Era Gatti Intentamos hablar con él Le dijimos Quique mirá Dale el premio Nada Y para mí lo tendría que devolver ya Tipo Creo que es hora que lo devuelve Una vez jugando al fútbol Vino volando así No sé como quise Y pudo una patada voladora En el ojo ¿A propósito o sin grado? Para mí fue a propósito La pregunta ¿Te pidió perdón? No En ningún momento Fue hace años Y nunca de pie Perdón Se cagó Todavía se ríe Seguro culpa a alguien Bueno Pero igual Quique es un buen tipo No hemos descubierto Nada nuevo Hemos visto los comentarios ¿No? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te parece Lo que es este chico? Es lo que sabíamos ¿No? Bueno Hemos visto La conclusión De lo que fue En definitiva El propósito Uno de los propósitos principales De la vida De nuestros hijos Que es Lo que nosotros Le enseñamos A través de También de nuestra vida Juntos en la casa O sea A respetar Al humano Sobre todo ¿No? Además Quería agradecerles Que hayan venido todos Y que sigan Divirtiéndose Que sigan Pasándolo bien Que coman Que disfruten Que bailen Y Un cariño Grande Grande para todos Que bailen Que bailen Que bailen No Que bailen Que bailen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.